¡Aplausos! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Qué cantidad es su espíritu! ¡Pasa el espacio por arriba de todos! ¡El mando al poste! ¡Esto es un gol no cruza su soco! ¡Y ahora viene el semá! ¡William! ¡La agarró sabroso! ¡Han rechazado el gol! ¡Patuidi! ¡Qué gran pase largo! ¡Ese fue un muy buen tiro! ¡La juega y filtra el balón! ¡Quedó habilitado! ¡Pelota controlada, atención con esta! ¡Apareció el travesaño para sacarlo! ¡Desvían hacia arriba! ¿Quién puede seguirlo? ¿A dónde le pegó este muchacho? ¡Se desmarcó bien! ¡Palón largo para arriba! ¡Atención que viene el gol! ¡Elota controlada, atención con esta! ¡Otra chance más! ¡Acaban con el impacto! ¡La juega y filtra el balón! ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! ¡Pase un hueco! ¡Tremendo impacto con la cabeza! ¡El balón se fue! ¡El balón se fue! ¡Saque de puerta! ¡Linda posibilidad de gol! ¡Lo salvó el travesaño! ¡Lo salvó el travesaño!